En posición normal quizás será un out fácil. Conecte elevado por el jardín izquierdo hacia la raya, le está buscando Yadiel Hernández, ya se prepara el pizahicorre, captura y está anotando desde tercera, Arauz, la primera carrera del partido, están en la pizarra los orientales. Cuando ese jugador llegue al dogao podrá decirle a sus compañeros, lo logramos juntos, como el gobierno de la República Dominicana. Fly fácil, como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Es importante hacer el contacto, poner la pelota en juego, eso es lo que provoca cosas, la meta aquí no tiene el lanzamiento para poder poner a hacer swing en blanco a los... La oferta que viene, línea fuerte por la raya del es, la quemó, va a ser extra base, anotó el de segunda, viene en Fórmula 1 el corredor de primera para la goma y va a anotar también, doble productor de dos más para Dairon Blanco, tres por cero, gana las estrellas. Ser y más, el lujo y calidad al precio que tú puedes pagar, pisos, baños, griferías, cocinas, en Bonao, San Francisco de Macorís, Jarabacoa, Mau, Puerto Plata y La Vega. Ser y más. Bueno, ahí está el contacto de línea, doblete de Dairon Blanco, cuatro ahora, son tres las carreras para las estrellas, recuerda que es el partido que se suspendió, o sea, el que se aplazó por lluvia, Dairon Blanco. Contra Raúl Valdés, de la liga, correcto. Pico Araso, que se va de Gita al central, viene anotando cómodamente encarnación, la primera de las águilas. Cardiotech comprometido con la caridad por ti, Cardiotech. Cuando ese jugador llegue al dogao, podrá decirle a sus compañeros, lo logramos juntos, como el gobierno de la República Dominicana. Bueno, todos, sí, está aquí el contacto de Soilo. Estaba cayendo ahí esa pelota en la parte alta externa. Soilo no trata de alarla, sino que se va con ella, y ahí entonces aparece el segundo hit de las águilas. Soilo adicionando cajereras empujadas. Ha tenido un buen inicio, hay que decirlo. Arrancó el corredor, batazo profundo, largo, 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 largo por el netfield. ¡Qué golpe! ¡Qué clase de palo! Con uno a bordo, hay dos más para las estrellas. Honrón del Aeropuerto Internacional del Cibao, que se transforma en la terminal aérea más moderna del país, de Centroamérica y el Caribe. Aeropuerto Internacional del Cibao, mucho más cerca de ti. Cuando ese jugador llegue al Dogao, podrá decirle a sus compañeros, lo logramos juntos, como el gobierno de la República Dominicana. Miren, cuando usted piensa en Araúz, piensa en esas cosas que dijimos, bate de contacto, algo de velocidad, buena defensa, no piensa en esto. Pero, ¿qué clase de palo de Araúz? O sea, Honrón desde que salió en la zona ya de los asientos color naranja, en los bleachers. Honrón de dos carreras que pone este partido 7 por 2. Termina el trabajo de Jordani Mesquita, vendrá un nuevo lanzador.